San Luis tiene nuevo gobernador. Claudio Poggi hizo historia y es el nuevo gobernador de la provincia de San Luis. El córdobés representante de Cambia San Luis y ex gobernador de la provincia se impuso en los comicios electorales por un poco más de 8 puntos frente al candidato oficialista Jorge Gato Fernández. Herramientas de IA. Te dejamos 14 herramientas de IA para que la utilices en el día a día para facilitar tu trabajo. Visita oficial. El presidente de la nación, Alberto Fernández, visitó San Luis. San Luis fue acompañado por el gobernador Alberto Rodríguez Sá, con quien recorrió distintas obras. Desarrolla en un software para el control ambiental de empresas mineras. Es desarrollado por investigadores y investigadoras de la Universidad Nacional de San Luis. Además, se viene la Feria de Ciencia y Tecnología 2023 e informaron que las inscripciones serán de manera online. Por último, te invitamos a reflexionar sobre el vaciamiento de contenidos, la sociedad de cancelación y el resurgimiento del fascismo a nivel mundial. Todo esto y mucho más en GBTNoticias.com. ¡Chau!